Miren, la noticia es esta. Nos reunimos con la Junta Directiva y aprobamos que todas las personas que ganaban por debajo del mínimo, como muchos auxiliares y personal administrativo, pasaran a 804 mil pesos. Los que ganan de hasta un millón, les aumentamos hasta un millón, les aumentamos el 10%. Los que ganan de un millón a dos millones, el 9%. Los que ganan de dos a tres, el 8%. Y los que ganan de tres a cuatro, les aumentamos el 7%. Eso significa que si una persona se ganaba tres millones de pesos, multiplíquelo, se le aumentan 210 mil pesos. Si ganaba dos millones, se le aumentan 180 mil pesos. Y los que ganaban un millón de pesos, se le aumentan 100 mil pesos. Y los que estaban por debajo de un millón, o sea, de 600 para arriba, se anivelan a 800 patrónicos para que todo el mundo quede con salarios anivelados. Es algo que logramos gracias a la eficiencia de este presidente como alcalde de la Junta Directiva, a la gerente y lógicamente a todo el personal administrativo. Tenemos un hospital solvente con la parte financiera y que estamos haciendo obras y equipándolos en todos los puestos de salud del municipio y aquí en el hospital principal.